Música Y en el mío propio, pido a usted que se siga acreditando los títulos correspondientes a los estudios realizados. Tuvieron el título correspondiente a los estudios que habéis realizado. Informática, administración, producción agroalimentaria. De acuerdo a las actas individuales reunidas en los expedientes en efectivo y presentes los aspirantes, se dio comienzo al acto. Previo juramento legal formado a las y los triunfadores. El ciudadano rector de la Universidad Politécnica de Estudial de Garacuy, Aris, y de partida... Haber logrado una meta personal y sobre todo, de abrir puertas a nuevas oportunidades y experiencias que nos permiten vislumbrar y poner en práctica lo aprendido. Hoy egresamos de una institución creada para darnos la oportunidad de ver realizado un sueño, que para muchos estaba ya enterrado y para otros difícil de lograr por distintas circunstancias. Pero que por políticas educativas, bien establecidas y enmarcadas en la instrucción de todos los medios sociales, municipalizando la educación universitaria, hoy vemos materializado este sueño. La felicito, excelente palabra, muy sencilla, con mucho corazón allí en esas palabras que transmiten sus compañeros. Frente a eso no me queda mucho que decir, solamente dos cosas. Dos cosas. Uno, la invitación a recordar. Recordar es vivir, y eso es mucho, ¿no? Recordar de dónde vienen ustedes. De dónde ser y por eso estamos hoy aquí. Para ustedes, pues, un fuerte aplauso. Juan Machado, asesor cubano, asesor de la misión cubana para la misión Sucre en el Estado de Aracuy. Y quiero saludarlo muy especialmente porque, gracias a su asesoría y al cuerpo que hemos tenido de asesores cubanos durante estos 14 años de la misión Sucre, hemos avanzado académicamente, dedicarnos al estudio, sea cual sea la etapa en la que tenemos nuestra vida. Y para allá, tratamos entonces de que nuestra universidad también le brinde esta oportunidad. Muchas gracias y felicitaciones. Felicitaciones. Como parte de la programación de esta actividad, nosotros que hicimos, segundo, pues, una comida muy sencilla también, como les dije, elaborada con las manos prodigiosas de nuestras y nuestros trabajadores en comedores, que ahora no he comido estudiante, solamente es comedor universitario, porque, entonces, aquí en nuestro trabajador está bien, ¿verdad? Un dulce tradicional venezolano, pero muy aracuyano, elaborado en nuestra planta piloto. Porque ese negociado fue elaborado en el día de ayer, en la planta piloto de la parte de cereales, queremos brindárselo también. Y finalmente, pues, una vez que termine esta morza, lo que haces con ustedes, están ahí sus familiares, ansiosos. Gracias. 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 Gracias.